Esta noche nos visitaron otra vez, hace 4 o 5 meses nos entraron y anoche vinieron y nos reventaron la puerta. Se tomaron todo el tiempo del mundo y entraron y nos sacaron. Nos vaciaron la heladera de los fiambres, las bolsinas, todo. Yo no sé cómo nadie escuchó nada porque tres cerraduras teníamos y las reventaron, las reventaron a las tres. Rompieron todo, no sabemos cómo, recién vino un metalúrgico, no saben cómo darle la solución a eso que han hecho. ¿Tenés rejas? ¿Tenés candado? Teníamos rejas, tres cerraduras, cadena con candado. Ellos, si tienen tiempo, aprovecharon. Y fue en un horario temprano. ¿Qué hora va a estimar? 1 y 40, está apagada la cámara. ¿Tenés cámara de seguridad? Ajá, que no sabemos cómo la han apagado sin que los tome la cámara, porque la cámara hace sonar una alarma. Esta es la segunda vez, pero ya habían intentado dos veces más, lo que pasa es que no habían podido romper las cerraduras. Se llevaron fiambres, se llevaron una notu, se llevaron cervezas, se llevaron un equipo de música, las golosinas, los cigarrillos todos. Todos los cigarrillos, todos los encendedores. Ah, eso es gente que es mantenida, que estaban pensando cómo vivir fácil, de los que trabajan. ¿Cuál es ese sentimiento? Me imagino, mucha impotencia, bronca. Sí, te da bronca, porque yo tengo dos trabajos, mi señora tiene dos trabajos. Hacemos lo imposible para pasar la situación que estamos pasando todos y esto viene en un ratito hasta el iquí. Gracias. 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 Gracias.